Última hora en Noticias Caracol. Cuatro de la tarde, 17 minutos. Atención, que hace poco el presidente de la República, Iván Duque, anunció una serie de medidas para lograr mitigar la grave violencia que azota la ciudad de Cali y el departamento del Valle. Escuchemos lo que dijo el mandatario de los colombianos hace pocos minutos. En los últimos días hemos visto hechos muy dolorosos en todo el país. Y hemos visto actos de violencia. Actos que rechazamos con total contundencia. Hoy quiero decirles a todos los colombianos que las imágenes que estamos viendo en la ciudad de Cali ameritan de parte de todos nosotros actuar con toda la prudencia. El gobierno nacional ha dado todo el apoyo en materia de seguridad a las autoridades locales, a la gobernadora del Valle y al señor alcalde de la ciudad de Cali. Hemos apoyado con los refuerzos que han solicitado los hemos apoyado con el acordonamiento, los hemos apoyado con toda la gestión de la seguridad conforme a la responsabilidad que ellos tienen territorialmente en materia de orden público. Hemos dicho con claridad que hay que superar los hechos de violencia y sobre todo las vías de hecho, los bloqueos, que han afectado a millones de ciudadanos. Hemos enviado una delegación del gobierno nacional para abordar esta problemática también desde el punto de vista social. haya estado la directora del DPS, la directora del ICBF, el consejero de Juventud, la consejera de las regiones, el ministro de Justicia y el ministro del Interior, quien en este momento, por instrucciones mías, está viajando nuevamente a la ciudad de Cali. Le he dado instrucciones también al señor ministro de Defensa y a la cúpula de apoyar la gestión local de orden público para proteger a la ciudadanía. Pero tenemos que en este momento también ser claros en un llamado. Todos los colombianos tenemos libertad de circulación en nuestro territorio, pero el momento que está viviendo el país y particularmente la ciudad de Cali también requiere que haya prudencia de determinados grupos. Por ejemplo, quiero hacerle un llamado claro a los miembros del CRIC. Hemos visto que la ciudadanía en este momento ha sufrido mucho por los bloqueos y sienten en este momento un rechazo a que se generen bloqueos adicionales o que se amenace su seguridad. Para evitar confrontaciones innecesarias, yo quiero hacerle un llamado a los señores del CRIC para que retornen nuevamente a sus resguardos. Le he pedido al señor ministro del Interior que entre en contacto con ellos, no para limitar la movilidad, sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad. También le he pedido en este momento al señor director de la Policía Nacional que fortalezca todas las capacidades que se requieran para que podamos atender la situación de orden público, pero también con un principio, no buscar bajo ningún pretexto caer en las provocaciones que tienen algunos para generar confrontaciones violentas con la fuerza pública. Este es el momento donde todos debemos decir no más bloqueos, no más violencia y que podamos en este momento abrir un camino para que nuestro país transite hacia la normalidad y a la tranquilidad que nos merecemos todos los colombianos. Tengo un gran equipo de gobierno en este momento desplegado en la ciudad de Cali. Yo he tomado la decisión por prudencia de no hacer en este momento presencia que distraiga el trabajo de la fuerza pública que debe estar desplegada en toda la ciudad. Este pronunciamiento, estas decisiones se dan tras registrarse hace pocos minutos fuertes enfrentamientos entre los ciudadanos y miembros de la minga indígena. Preliminarmente se conoce que hay varios heridos que están siendo trasladados a centros asistenciales de la capital del Valle. Según versiones preliminares, los lesionados serían ciudadanos e indígenas. En estas imágenes captadas por un ciudadano se ve cuando miembros de la minga intentan trasladar a varios de los heridos. Estos hechos se estarían registrando en el sector de Cañas Gordas, al sur de Cali. Es una noticia en desarrollo que, por supuesto, ampliaremos en nuestra emisión de las 7 en punto. Hasta entonces.